Elige miedo o sueña. Debes saber algo en nuestra mente. Es la mayor guionista de Culebrones, de la historia. La vida comienza cuando miedo termina. Su misión, como he dicho antes, es proteger, protegerte. Es mantenerte dentro de tu zona de confort. Ahí ella se siente segura. La zona de confort de tu mente es todo aquello que ella conoce. Pero no te engañes. Es todo aquello que ella conoce, sea esto, bueno o malo. No importa. Ella se siente segura. Incluso en la desgracia. ¿Has visto que hay personas que disfrutan en su desgracia? Le encanta el papel de víctima. La vida comienza cuando el miedo termina. La respuesta es muy sencilla. Tu mente hará todo lo posible para que tú te quedes dentro de tu zona de confort. Y te dará todos aquellos argumentos necesarios para que lo hagas. Y serás tan convincente que tú mismo lo creerás sin cuestionarte. Es como luchar con tu mente contra tu propia mente. Cada vez que decidas emprender algo para encaminarte hacia tus sueños, tu mente te dará todas las razones posibles para que no lo hagas. Y su arma más poderosa es el miedo. Por esto te digo, La vida comienza cuando el miedo termina. Resulta que venimos a grabar el video de todas semanas y viene Pili que es la que cuida a la mamá de Rafa. Y Pili le gusta a los imparables. Esto es pura conexión. Y ya Pili es imparable. Amiga Pili nos vas a ver en el video y eres imparable. Eres fenomenal. La amiga la que cuida a la mamacita de Rafa la han cantado y la hacemos imparable. De Rafa el poeta. Y Rafa va a ser bendecido para bendecir. 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 Bendecir.